El pasado martes 25 de abril, Streaming Charts publicó un reporte en el que Andrés Manuel López Obrador ocupó la posición 6 de los streamings más vistos en Hispanoamérica entre enero y marzo del 2023. Lo anterior causó revuelo en la comunidad de creadores de contenido, pues con ello el mandatario se convirtió en la competencia de figuras como Aaron Play, Juan Sebastián Guarnizo e Iván Llanos. Como era de esperarse, los streamers que comparten el ranking junto al presidente no tardaron en reaccionar a la noticia. Iván Llanos fue uno de los primeros en cuestionar la posición de AMLO. Por medio de su cuenta de Twitter escribió Lo de que el presidente de México vaya a ganar un Islam a mí me lo van a tener que explicar. Tengo que orgullo ver a varios mexicanos que están siendo bastante exitosos a través de las redes sociales como Juan Guarnizo, el Mariana y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que a principios del 2023, durante la segunda edición de los premios Islam, ya nos fue galardonado como el streaming del año. Sin embargo, tal parece que la entrada de AMLO al ranking lo tiene preocupado. Con base a las cifras de streaming chart, Iván Llanos acumula 285 horas y 15 minutos de transmisión, mientras que López Obrador acumula 208 horas y 35 minutos gracias a la transmisión de las mañaneras en su canal de YouTube. Asimismo, cientos de usuarios se sorprendieron por la inclusión del presidente en el ranking. En algunos comentarios destacan los siguientes. AMLO, streaming revelación. ¡Qué grande mi presidente, streaming! Y López Obrador, rompiéndola como siempre, entre otros. Y López Obrador, rompiéndola como siempre, entre otros.